En días pasados, se reveló que Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó viajes de lujo con su familia en aviones comerciales y militares. Latinus reveló que el secretario Luis Cresencio Sandoval se pasea en el avión Golf Stream 550 modelo 2010 que Pemex le donó a la Sedena para combatir el huachicol, con un valor contable de casi 600 millones de pesos. De acuerdo con lo revelado por Latinus, la aeronave fue comprada durante la dirección de Emilio Lozoya en Pemex, según consta en el contrato de donación de la empresa petrolera a Sedena. Según la investigación presentada en Latinus Diario de este viernes 21 de abril, el argumento de Emilio Lozoya de aquel entonces era fortalecer las capacidades de Pemex, cuando en realidad lo usaba para fines personal, por lo que el entonces secretario de Defensa del sexenio pasado, Salvador Cienfuegos, pidió que se donara. Pemex y su consejo lo avalaron y entonces el avión de Emilio Lozoya, en que viajaba para fines personales, pasó a manos del ejército mediante una sesión extraordinaria el 24 de enero del 2018. Lo relevante es que en este mismo contrato de donación se estableció y quedó muy claro que el donatario, es decir, Sedena, está obligado a que, por lo menos durante 15 años contados a partir de que surta efecto la donación, por ningún motivo podrá vender, traspasar, ceder, permutar o celebrar cualquier acto jurídico, de lo contrario cancelará la donación. No solo eso, este mismo contrato establece que la donante Pemex, a través de la Agencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, será la unidad responsable de revisar que el uso y destino del bien donado sea acorde al objeto para el cual se donó, describió el periodista Claudio Ochoa.